Bueno, hola clase, ¿qué tal estáis? Supongo que ya vuestra profe os habrá dicho quién soy o de qué va a ir este vídeo. Me llamo Diana y soy historiadora. ¿Sabéis lo que es eso? Pues quiere decir que yo me dedico a estudiar la historia, no toda así en general, sino pequeñas porciones de la historia que me resulten de más interés, pues yo investigo mucho, mucho sobre ello. Y entonces yo estoy más especializada en historia de la Edad Media y también en historia de las mujeres. Como podéis observar, no sé si lo veréis ahí, se ve bien, pone que nosotras también tenemos ciencia. Entonces, ¿de qué creéis que va a ir esta charla, este vídeo? De mujeres científicas. Pero un momento, antes de empezar con esto, yo os tengo que explicar por qué voy a hablaros de las mujeres científicas. Que seguro que yo sé que vuestras profes ya os lo han comentado. El día 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y diréis, ¿pero por qué se celebra este día? Pues muy sencillo, por una cosa que os voy a explicar ahora mismo. Voy a darle al play. Vale, este es el Efecto Matilda. Precisamente, me vengo para aquí para que se vea mejor, el Efecto Matilda es uno de los motivos por los que se celebra este día. Y el Efecto Matilda no es otra cosa, seguramente también hayáis visto algún vídeo al respecto. El Efecto Matilda es una teoría, una idea que formuló la filósofa Matilda Gosling Gage, en donde pone de manifiesto precisamente la discriminación que sufren las mujeres en los campos de la ciencia y del saber. Y no solo eso, sino también, que normalmente, en general, a lo largo de la historia se ha negado su trabajo, se les ha negado sus creaciones, sus investigaciones, sus descubrimientos, sus inventos, porque pensaban que eso no lo podía haber hecho una mujer. Entonces, ¿qué pasaba con esos descubrimientos y esos inventos? Pues que se lo atribuían o se les atribuía a sus compañeros, chicos. Entonces, claro, esto es injusto, ¿verdad? Pues por eso mismo está este día para poner de manifiesto, para resaltar que las mujeres, las chicas, también son de ciencias y también han hecho grandes aportaciones a la ciencia. Y entonces, otra cosa, antes de empezar, que ya voy a entrar en materia rápidamente. He dividido este vídeo en cuatro grandes bloques. Mujeres y medicina, mujeres, coches e inventos, seguro que esto les resulte interesante a más de uno y a más de dos, mujeres en la ciencia y un último bloque de mujeres que inventaron cosas. Muchas cosas, ¿vale? Y muy importantes. Así que venga, vamos a ello. Primero, mujeres y medicina, como ya os comentaba. La primera que tengo aquí es Merita. Sí, es un nombre un poquito difícil de pronunciar porque es egipcio. Es la primera, digamos, mujer médica de la que se tiene noticia. Bueno, fijaros, del antiguo edificio. Bueno, pues en los papiros aparece como la primera, la mujer descrita como la médica jefe. Y aparece como la médica jefe, dicho por su hijo, que fue sumo sacerdote. O sea, que las fuentes son fiables. Y se dice, vamos, se dice, no, se sabe también, según estos papiros, que fue incluso médica de faraones. O sea, fijaros la importancia de esta doctora. La siguiente que tenemos aquí es la Etitia Gier. La Etitia Gier fue una enfermera. Y antiguamente, las mujeres en la enfermería, pues las cosas eran un poquito más difíciles de lo que son ahora. Entonces, las jeringuillas tenían que usarse con las dos manos. Fijaros, la de tiempo que se perdía en atender a los enfermos, si necesitaban las dos manos solo para poner una inyección. Bueno, pues aquí esta enfermera puso todo su ingenio a trabajar y de repente, vamos, de repente, se le ocurrió este invento. Una jeringuilla hipodérmica, que entonces eran de metal, no eran de plástico como ahora, claro, pero que se podía usar con una sola mano. Fijaros la importancia de este invento, ¿eh? Una cosa que estamos utilizando hoy, a día de hoy. Que por si, fijaros, ahora está muy de moda el tema de las vacunaciones, por lo del coronavirus. Pues, gracias a este invento de esta enfermera, la Etitia Gier, que tenemos una jeringuilla que se puede usar con una sola mano. Las llagas son de plástico, pero bueno, son derivaciones de su invento. Aquí tenemos a otra doctora, se llama Virginia Akkar. Esta mujer fue doctora en pediatría. Y gracias a ella, a los bebés recién nacidos, se les hace unas pruebas médicas, que se llaman test de Akkar, para averiguar si han nacido bien de salud. Y gracias a ese test, aparte de lo que ella desarrolló después, fue la fundadora de la neonatología. Esta rama de la medicina, la neonatología, es la que se encarga de los bebés recién nacidos durante el primer mes de vida. Aquí vamos con otra enfermera. Esta es una de las pioneras de la enfermería moderna. Se llama Florence Nightingale. Y ella fue una enfermera y estadista, que cuando tenía que atender a los enfermos heridos de guerra en los hospitales de campaña, en mitad de una batalla de una guerra, pues imaginaros que qué locura era aquello, y sobre todo en el siglo pasado, o sea, eso le era una hecapombe. Bueno, pues ella se dio cuenta de que había más soldados que morían de enfermedades y de infecciones que por las heridas de la guerra. Así que se puso a trabajar y desarrolló lo que son las bases de la enfermería moderna. Y además, la higiene en los hospitales. Si un entorno hospitalario está limpio, habrá menos riesgos de infección que si está sucio, lógicamente. Pues esto es gracias a Florence Nightingale. Y por último, traigo a una señora que esta mujer no fue científica, fue viajera. Tenía mucho dinerito en aquella época, que estamos hablando ya de hace 200 años, en el siglo XVII-XVIII. Esta mujer, pues era viajera, tenía mucho dinero y se permitía el lujo de viajar por tu mundo. ¡Qué cuidado! Eso también era una novedad muy grande en las mujeres de aquella época, que no todas podían viajar, ni tenían el arrojo y la valentía para hacerlo. Y se plantó en Turquía en uno de esos viajes. Y en uno de esos viajes en Turquía descubrió la técnica de la inoculación. Si veis aquí, tengo aquí otra jeringuilla, pero esta también con liquidillo. ¿Por qué? Ella aprendió allí que lo que hacían los turcos era que, digamos, inoculaban bacterias o virus muertos para que así el cuerpo desarrollara anticuerpos, se inmunizara y poder hacer frente a las grandes enfermedades que había en aquella época. Y fue ella que lo vio en Turquía y lo trajo a Europa. Y gracias a ella, en Europa se popularizó la inoculación, que es el precedente de las campañas de la vacunación actual. Vacunas del coronavirus en la actualidad, aunque también hay muchas más vacunas. Cuando somos pequeñitos nos están poniendo vacunas, ¿verdad? Seguro que más de uno se acuerda de algunas que le han puesto hace poco o ya saben que las que se las van a poner. Bueno, pues gracias a ella, en Europa conocemos esta técnica de la inoculación, que es, digamos, la madre de la vacunación. Y ahora, como avanzaba antes, mujeres, coches e inventos. Vamos primero con Berta Bens. ¿Por qué es importante esta mujer? Pues mira, aquí la tenemos probando un coche. ¿Vale? Esta es Berta. Los coches se empezaron a desarrollar en el siglo XIX, ¿vale? Y no sé si os suena la marca Mercedes-Benz. Bueno, pues Bens era el marido de Berta. Y entonces él empezó, esto fue cuando empezaron a inventar los coches y a desarrollarlos. Bueno, pues uno de esos del primer prototipo, del primer prototipo, perdón, que empezaron a... Que empezó a desarrollar. ¿Quién probó el coche? Él no lo hizo, lo hizo su mujer. Entonces, un día deja que yo pruebo el coche. Que me gusta el invento. Cogió a los hijos, cogió el coche y se fue a dar un paseo. Con tan mala suerte que el coche se averió. ¿Y qué hizo Berta? Bajarse y arreglarlo. Por eso se tiene... Y esto, todo esto está documentado, ¿vale? Que esto no es ninguna invención. Yo todo lo que os cuento es 100% real, ¿vale? De hecho, en las fuentes y en todo se sabe que fue la primera persona mecánica de coches. O sea, es la primera persona, hombre o mujer, da igual. O sea, la primera persona que se dedicó a arreglar un coche. Y los sucesivos coches que inventara su marido. Así que, imaginaros qué importancia, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Margaret Wilcox, que de esta señora no he encontrado ninguna foto. Que aparte, fue una ingeniera mecánica. Fijaros, de la primera mujer mecánica a una ingeniera mecánica ya. ¿Qué inventó Margaret Wilcox? Pues el primer sistema de calefacción para los coches. Que nosotros ahora vamos en el coche, si es invierno ponemos la calefacción. Y si es verano, el aire acondicionado. ¡Qué gustito! Bueno, pues el calefactor fue inventado por Margaret Wilcox. Evidentemente, el calefactor, la calefacción de los coches que hay en la actualidad no son como el que ella inventó. Lógico. Pero sí que es, digamos, son hijos y nietos estas calefacciones del que ella desarrolló en el siglo XIX. Así que mira, aquí tenemos la patente. Lo patentó en 1893, fijaros, a finales del siglo XIX. Hace 100 años o más. Mary Anderson, otra mujer que inventó mejoras para los coches. ¿Qué inventó ella? El limpia parabrisas. ¿Eh? Cuando vamos en el coche y está lloviendo mucho, como todos estos días, el limpia parabrisas es el que nos quita el agua del cristal de delante para que podamos ver mientras conducimos. Pues ella fue quien lo inventó. Y ella no era científica ni inventora ni nada, simplemente estaba harta de tener que parar, de que ella cogía el tranvía todos los días para ir al trabajo. Y estaba harta de que el conductor del tranvía tuviera que pararlo siempre que llovía para limpiar los cristales. Y eso lo hacía llegar tarde a su trabajo. Pues se puso a pensar y ¡hala! Inventó el limpia parabrisas. Fijaros que cualquiera puede inventar algo que solucione la vida a la gente. Simplemente hay que pensar en cómo podemos hacerlo. Aquí tenéis la patente. Las siguientes Flores Laurens. A mí esta mujer particularmente es que me encanta. Me encanta y me encanta su invento, aunque nadie lo use. Flores Laurens fue una señora que era actriz de cine mudo. De hecho fue súper, 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 súper famosísima en su época. Y ella era una súper fanática de los coches. Y tenía una colección enorme, le encantaba conducirlos. Pero su hermano, pobrecito, se murió en un accidente. Y entonces ella, ¿qué hizo? Esto la traumó mucho, lógico. Entonces se puso a pensar y desarrolló un sistema de luces de freno y de intermitentes. Esas luces que salen a la derecha o a la izquierda del coche cuando queremos torcer. O cuando frenamos la luz roja que se enciende atrás para avisar a los coches que vienen detrás de lo que queremos hacer, de la maniobra, para evitar chocazos. Bueno, pues son inventos de ella. Pero no lo patentó. Entonces, siempre que se inventa algo, chicos, chicas, tenéis que patentarlo. Porque es que si no, os lo roban y no ven un duro. Entonces, ella no lo patentó. Y diréis, ¿por qué sabemos que lo inventó ella? Pues lo sabemos porque como era tan famosa, sus inventos quedaron registrados en los periódicos de la época. Por eso sabemos que son suyos esos inventos. Y al no patentarlo, el invento se quedó, digamos, libre. Y lo usaron todos los fabricantes de coches. Entonces, quería comentaros que estos sistemas, claro, estamos hablando a principios del siglo XX. La electricidad estaba ahí, poquito a poquito, ya estaba desarrollada y desarrollándose, pero todavía no había sistemas eléctricos en el coche. Entonces, lo que ella inventó fue unas banderillas que las accionabas desde el volante y se ponían a la derecha o a la izquierda, dependiendo de para dónde ibas ahí. Y un letrerito que ponía stop. Stop significa para en inglés, ¿verdad? Bueno, pues un letrerito que cuando le dabas a la palanquita se giraba y ponía stop. Y eso significa que ella va a parar para avisar al que viene detrás de que está parando y no se la lleve por delante. Me parece que son unos inventos maravillosos. Vosotros, cuando vayáis en el coche con vuestros padres y vuestras madres, decirles que los usen, que los inventó una mujer. Y son unos inventos tan importantes que previenen muchísimos accidentes. Y sigo para adelante. Vale, aquí ya entramos en el mundo más científico, más de astrofísica, de física. Este mundo es mucho más... tiene más chispa. A lo mejor es un poco más difícil de entender, pero bueno, yo intentaré contarlo de la mejor manera posible. Vale, aquí tenemos a Glaonicle, otra mujer súper antiquísima. Tiene 3.000 años. Es del siglo 2500. Es del siglo VI a.C. Entonces, esta mujer era griega y fue, mediante la observación, porque entonces en la antigüedad clásica no había telescopios, que no me salga la palabra. Y entonces, ella simplemente mediante sus ojitos, pues se puso a observar el cielo por la noche. Y una observación tan, tan exhaustiva que lograba incluso predecir eclipses. O sea que fijaros, ¿qué sucedió? Que como eran mujeres, a ella y a sus discípulas las acabaron llamando las brujas de Tesalia. Muy divertido. Sí, a lo largo de toda la historia, en la antigüedad, a todas las mujeres que hacían cosas tradicionalmente de hombres, las llamaban locas o brujas, para quitárselas del medio. Esto es así. Pocas solían sobresalir, y las que sobresalieron, pues fue porque ya no había maneras, como Marie Curie, es que la mujer hizo, se ganó dos premios Nobel, eso es imposible de ocultar. Pero, para conocer a estas mujeres, pues hace falta investigar mucho para poder llegar a conocerlas. Sigo. Bueno, Ada Lovelace. Hoy todo el mundo tenemos móviles, tenemos ordenador, ¿verdad? No más que móviles, ordenadores. Esto me está mal relacionado con los ordenadores. Bueno, Ada Lovelace fue una mujer que vivió en el siglo XVIII, y además era matemática. Bueno, pues se reunió con un matemático sufrir famosísimo de la época, George Bapa, se llama el hombre, y se pusieron a hablar, hicieron muy buenas migas, hicieron amigos, y ella empezó a fliparse. Y dijo, a ver, yo quiero una máquina que consiga hacer cálculos, que una máquina que consiga predecir notas musicales, o poner notas musicales, es decir, una locura de máquina del siglo XIX, imaginaos, hace 100 años, 20 y pico, una locura. Pero, ella pues no dejó su empeño, y como la ciencia requiere de mucha cabezonería, pues aquí tenemos a Ada Lovelace. Ada Lovelace lo que hizo fue reunirse con, era matemática ella, y conoció un día a George Babash, otra eminencia en las matemáticas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues bueno, Ada Lovelace empezó a fliparse, y dijo, yo quiero crear una máquina que haga cálculos matemáticos, y también que tenga notas musicales, y un montón de librerías, ¿no? Entonces, ella, que era muy científica y muy obstinada, desarrolló esto que vemos aquí, que es un lenguaje, un primer lenguaje matemático, basado en algoritmos, que es básicamente, de lo que está hecho, el lenguaje informático, algoritmos. Entonces, mucho más desarrollado, por supuesto, vamos a ver, estamos hablando de hace ciento y pico años. Bueno, pues, gracias a este lenguaje que ella creó, se la considera la primera persona programadora informática. Fijaros, que tradicionalmente la informática, siempre, por lo menos en las carreras universitarias, hay más chicos que chicas. Pues entonces, claro, si eso es así, porque se cree la gente que la informática es cosa de chicos, pues no, también puede ser cosa de chicas. De hecho, fue una chica la que desarrolló el primer lenguaje de programación. Sigo. Aquí tenemos a Wilhelmina Fleming. Ella no empezó como astrónoma, ¿vale? Ella empezó como auxiliar en el laboratorio, observatorio de Harvard. Pero bueno, con el tiempo, pues, empezó a hacerse ahí un hueco, aprendió muchísimo y al final, observando y observando y observando el universo, descubrió esta galaxia. La galaxia cabeza de caballo. Que si os fijáis, bueno, si eso le decís a vuestros padres, que lo busquen en internet para que veáis mejor la foto. Tiene forma de caballo. Y eso son todo gases y estrellas. Es alucinante. Y aparte, aparte, ella logró establecer una clasificación de estrellas según su composición en su cantidad de hidrógeno. Y el hidrógeno es un elemento de la tabla periódica que está en mogollón de cosas y en mogollón de sitios. Y el universo y el mundo, y sobre todo el universo y las estrellas, tienen muchísimo hidrógeno. De hecho, es una de sus componentes. Pues ella, gracias a esos niveles de hidrógeno, logró establecer una clasificación de las estrellas. Aquí tenemos a Estasi. Estasi fue astrónoma ya con su título universitario. Henrietta Swan-Libbitt, también del siglo XIX. Ella fue astrónoma en la Universidad de Harvard. Como Henrietta... No, como Wilhelmina Fleming, que hemos visto antes. Bueno, pues ella observó las feceiras, que son unos tipos de estrella, ¿no? Y bueno, esta foto es súper moderna, ¿vale? No creáis que esta foto la hizo ella, ¿vale? Yo aviso. Bueno, pues ella logró establecer... Las miró, las jarabó, las observó muchísimo y logró establecer una relación directa entre el brillo de las estrellas y la distancia hacia la Tierra. Fijaros. Pedazo, pedazo de descubrimiento. Y de hecho, sus cálculos se utilizan todavía en la actualidad. Bueno, ya están superados, lógicamente, pero han sido gracias a sus cálculos que se ha ido avanzando en materia de astronomía y astrofísica. O sea que, fijaros, pedazo de descubrimiento. Aquí tenemos a Emily Neder. Emily Neder fue matemática. Fue una matemática súper, 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 súper importante en su época, ¿vale? Vivió poquito, pero en el poco tiempo que vivió esta mujer desarrolló las matemáticas de una forma magistral. Tanto que Einstein, el famoso físico, la admiraba y decía que si no fuera por sus teorías matemáticas la física estaría en pañales. Y eso es su época. Y la verdad es que esta matemática tan insigne desarrolló lo que se llama el teorema de Neder o anillos nederianos que son súper importantes para el desarrollo de la física teórica. La física teórica es una rama de las físicas, ¿vale? Entonces, muy complicado todo y, bueno, pues, si queréis ya le preguntéis a vuestras trofes qué es la física teórica. Seguimos. Bueno, Marie Curie. ¿Qué voy a contaros de Marie Curie? Si es mundial, pues Marie Curie, pues aquí la tenemos, descubrió el radio y el polonio y recibió dos premios Nobel, siendo todavía hoy la única persona en tener dos premios Nobel. En 1903 recibió el Nobel de Físicas junto con su marido, Pierre, y en 1911 lo recibió en Químicas por descubrir el radio y el polonio. ¡Ay, Edna! Pero es que aquí no queda la cosa. Aquí tenemos a su hija, Irene Joliot Curie. Joliot es el nombre de su marido, ¿vale? Y trabajaron conjuntamente y, de hecho, los dos se cambiaron el nombre y se pusieron el mismo, Joliot Curie. Muy curioso. Bueno, pues la hija de Marie Curie recibió, era Física Nuclear y Química. Física Nuclear es la rama de la física que se dedica a las energías nucleares, ¿no? A los elementos radiactivos. Bueno, pues en 1935 recibió el Nobel en Físicas por conseguir reproducir de forma artificial elementos radiactivos. ¡Ay, Edna! Seguimos. Vera Rubin. Vera Rubin era astrónoma también y ella lo que hizo fue estudiar tanto el universo que sus estudios y sus investigaciones resultaron ser la prueba para propiciar la existencia de la materia oscura. ¿Qué es esto de la materia oscura? Pues la materia oscura es una materia de la que se cree que está hecho el universo. ¿Vale? Esto es física, esto es muy complicado todo, pero es la materia de la que se... Lo que no se ve es ese fondo negro que está entre medias de las estrellas que están a unas distancias inmensas entre unas y otras. ¿Vale? Bueno, pues eso fue lo que ella empezó a probar con sus estudios y sus investigaciones. Catherine Johnson. Esta se hizo famosa gracias a una película que se hizo de ella y de dos de sus amigas hace, no sé, dos o tres años, figuras ocultas, que si podéis tenéis que verla. Yo creo que es para todos los públicos, o sea que guay. Bueno, pues Catherine Johnson fue una de las primeras, bueno, no de las primeras, en aquella época, en los años 60, en Estados Unidos se hizo una cosa que se llamaba la segregación racial, ¿vale? Los negros y la población afroamericana iban por un lado y los blancos por otro. O sea, y si trabajaban, por ejemplo, las mujeres negras en la NASA, como era el caso, no tenían un puesto, digamos, importante. Eran, se las llamaba calculadoras, ¿sabes? Que también había mujeres blancas trabajando en esto. Pero principalmente eran casi todas negras y entonces ellas simplemente se dedicaban a calcular matemáticamente cosas que les mandaban desde arriba de las oficinas importantes. Entonces, una de estas, pues, ella tenía tanto cerebro y era tan inteligentísima que, pues, tomaron más en cuenta su trabajo porque ella era física, ¿vale? Ella sí estaba ya, ella tenía sus estudios en físicas y todo. Lo que pasa es que, claro, como era mujer y encima era negra, doble discriminación. Pero bueno, al final, se la recuerda y se la conoce por haber calculado con una precisión milimétrica las trayectorias de vuelo para el proyecto Mercury, que fue un proyecto de varios cohetes, unos sin tripular y otros tripulados, ya, es decir, con astronautas, para ir saliendo al espacio y dando vueltas, digamos, a la Tierra. Y el del Apolo 11, que el Apolo 11 fue el que llevó a Neil Armstrong a la Luna. O sea, que imaginaros la importancia del trabajo de Katherine Johnson. Aquí tenemos a Felisa Reyes Ortega, esta chica es mucho más jovencita, ¿vale? Tendrá como 36 añitos. Es española y también es gitana. Y de hecho, ella es la primera mujer gitana doctora en ciencias naturales. Fijaros, aquí también, también pone que trabajó en el CSIC y ella se dedica a la ciencia y la tecnología de los polímeros. Los polímeros son las moléculas, que pueden ser de naturaleza biológica o de naturaleza, digamos, de las cosas, de inerte, ¿vale? Pues aquí tenemos a Felisa Reyes Ortega. Y aquí tenemos a Fátima Azara, que ella es una doctora en nanotecnología y biología molecular. Casi nada, de lobo. Sus investigaciones está cobrando cada vez más importancia. De hecho, Fátima da charlas y conferencias muy importantes para poner, digamos, en conocimiento sus trabajos, que son una herramienta, ella está investigando una herramienta que permita escuchar a las bacterias comunicarse entre unas y otras, que es lo que hace antes de que las bacterias digan, venga, vamos a juntarnos y a infectar a esta persona. Ella está desarrollando una herramienta que permita detectar esos susurros, esa comunicación entre bacterias para así prevenir la resistencia a los antibióticos, que es lo que pasa cuando tomas antibióticos, pues al final los bichos se acaban acostumbrando. Por eso no hay que medicarse a lo loco, hay que hacerlo siempre con las prescripciones de tu médico. Bueno, pues importantísimo el trabajo de Fátima. Y por último, grandes vídeos de, o sea, grandes inventos de mujeres también, que son cosas muy grandes, ¿no? Que es que ya todo es tan grande y lo veo con tanto gusto que es que ya todo me parece maravilloso, que yo me lo parece, también es verdad. Vale, aquí tenemos a Sarah Mather, no he encontrado foto tampoco de ella, pero vemos su invento y es el telescopio submarino. no el periscopio, porque esto por ejemplo que aparece aquí, esto es el periscopio de un submarino, ¿vale? Estamos dentro del submarino, debajo del agua, entonces ese tubo sube para arriba y se puede ver la superficie. No, ella lo que inventó fue, aquí lo vemos, un telescopio submarino, es decir, estar en la superficie y poder, con este artefacto, ver lo que hay debajo del agua. y ella lo inventó para intentar sacarle un montón de beneficios como reparaciones en el casco sin tener que parar el casco, es decir, un montón de cosas. Pero bueno, aquí lo tenemos. Aún así, este invento, digamos, que es la madre del periscopio, que es esto que tenemos aquí. Aquí tenemos a Marta Coston. Marta Coston era la mujer de... era estadounidense y su marido, el señor Coston, se dedicaba a investigar, a la química y esas cosas. ¿Qué pasa? Que su marido murió y ella se quedó viuda, evidentemente. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a bichear todas las investigaciones y los trabajos de su marido y vio que faltaban... que no llegaban a ningún sitio. Entonces, ¿qué hizo ella? Retomarlos, estudiarlos y al final desarrolló e inventó la bengala de salvamento. Aquí tenemos la noticia en el periódico. Las señales marinas que son las bengalas de salvamento marinas. Vosotros sabéis que las bengalas salían en un montón de películas disparando al aire. Pues eso, una bengala para decirle a la gente que quiere que os salve en donde estéis. ¿Vale? Y la patentó en 1859, en mitad del siglo XIX. María Beasley. María Beasley fue una señora que inventó la balsa salvavidas. Fijaros qué inventos tan maravillosos y qué prácticos, ¿verdad? para salvar la vida a la gente. Bueno, pues la balsa salvavidas la inventó y la patentó me parece que en 1882 y si... Bueno, no sé si lo conocéis. Pues antiguamente en 1912 hubo un enorme barco que se llamaba Titanic con un yate de recreo. No, con un yate no. Con un crucero de recreo que se estrelló en el círculo ártico y entonces contra un iceberg y se hundió con toda la gente que iba adentro. Pero llevaban los salvavidas que inventó María Beasley y de hecho creó luego una empresa para venderlos y gracias a esos salvavidas a estas balsas salvavidas pues se salvaron bastantes personas de las que había en el Titanic. Josephine Cochrane. Aquí tenemos a la mujer que inventó el lavavajillas. Aquí, bueno, ella lo hizo el lavavajillas mecánico, ¿no? Pero bueno, ya estaba ahí el antecedente. De hecho, esta es la noticia de los periódicos en plan dishwashing machine, la máquina que lava los platos, ¿no? Entonces, bueno, pues revolucionó allí la época en plan ya no tenemos que fregar los platos a mano, qué estupendo. Bueno, pues ella fue una de las fundadoras de la empresa Garis Cochrane que será la futura Whirlpool. La marca Whirlpool existe en la actualidad y seguro que alguno en su casa tiene algún electrodoméstico de esa marca, o sea que fijaros, sí fue importante. Aquí tenemos a dos. Flores Parpa que fue la que inventó el frigorífico, un protofrigorífico, ¿vale? En 1914. Y Liliana Mollen-Gilber fue la que le puso estantes porque ella inventó el frigorífico, una nevera, pero sin nada, era el hueco y para meter cosas ahí al mogollón. Pero aquí vino Liliana, Lilian Moller, que ella era una ingeniera experta en ergonomía, que significa ergonomía, es la ciencia, digamos, para facilitar la vida a la gente, la vida cotidiana. Pues ella puso estanterías a la nevera, que son las baldas de la nevera, para poder aprovechar mejor el espacio y también inventó cosas como el cubo con pedal. Aquí tenemos una fotito, no sé si lo veis. El típico cubo de la basura que le das al pedal y se abre la tapa. Mira qué práctico. Bueno, pues eso fue invento de Lilian Moller. Alice Parker. Aquí también tengo que comentar que ella era afroamericana y esto es importante porque recordar que os lo comentaba antes, que las mujeres, todas las mujeres han sufrido discriminación, pero esto además si eran de, por ejemplo, negras o de otras o de otras minorías, pues sufrían doble discriminación. Entonces, bueno, aquí tenemos que lo que ella inventó, atención, fue un mecanismo de calefacción central para las casas. Fijaros, que en todos los pisos tenemos calefacción central, bueno, en casi todos, o formas así. Bueno, pues ella inventó un sistema de calefacción central a base de gas natural, que el gas natural ahora es uno de los recursos energéticos que hay. Bueno, pues ella ya lo empezó a usar a principios del siglo XX. Aquí tenemos a Gedi Lamar, esta también fue actriz, muy famosa también en su época. Gedi Lamar vivió una vida muy loca de matrimonio malo, de matrimonio tóxico, se fue, lo dejó todo en Europa y se vino a Estados Unidos y allí, pues hizo carrera como actriz. ¿Qué pasa? Que estalló la Segunda Guerra Mundial y ella era judía o descendencia judía y vio lo que estaban haciendo los nazis. Entonces, pues mira, ella dijo, los aliados tienen que ganar la guerra y se puso manos a la obra con un compañero suyo que era músico a idear un sistema que lo consiguió, a idear un sistema de transmisión en espectro ensanchado por salto de frecuencia. Esto es muy loco, pero este sistema lo que realmente permitía era alterar las frecuencias de ondas que guiaban a los torpedos para alcanzar los objetivos. Estas frecuencias de onda las interceptaban los nazis y entonces explotaban el torpedo antes de que les llegara a ellos. Con este sistema lo que podría era confundir al enemigo para que el torpedo llegara ¡pum! al objetivo. Lo que pasa que ella lo cedió a los Estados Unidos, lo patentó, por supuesto, con su compañero, lo patentó, pero las fuerzas armadas estadounidenses lo ignoraron y lo metieron en un cajón. Pero fijaros que, fíjate con la tralla que se le podía haber pegado a este invento, ¿no? Pero, años después, se descubrió esa patente, ese invento, y gracias a ese invento tenemos las tecnologías inalámbricas, el wifi, el GPS, que nos indica dónde estamos en el mapa del teléfono, y un montón de inventos gracias a este sistema de comunicación por saltos de frecuencia. Fijaros, ¿eh? Beth Smith Graham inventó el típex. Era secretaria y tenía todo rato que repetir todo lo que estaba menador haciendo porque se equivocaba en una palabra. Pues cansada de eso, en su casa empezó a hacer experimentos con pinturas hasta que desarrolló el típex que conocemos en la actualidad. Y, por último, tenemos, y ya termino, espero que no se os esté haciendo muy largo esto, tenemos a Stephanie Nowlek. Stephanie Nowlek descubrió en los años 60 la química y descubrió ese elemento. Voy a leerlo. Poliparacenileno teraftalamida. Bueno, pues, ese elemento se le conoció como fibra Kevlar y es de la que está hecha los chalecos antibalas. Y es un elemento súper resistente, incluso mucho más que el hierro y el acero. Y ligero, claro, para poder proteger el cuerpo de los cuerpos de seguridad. O sea, que imaginaros el pedazo de invento tan importante que desarrolló Stephanie Nowlek. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Me voy a poner más adelante para que me veáis. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya parecido muy interesante y espero que no muy largo y espero que lo hayáis disfrutado. Un saludo. Adiós. Lo que no se ve y no se ve